Michoacán tendrá presión financiera por el alto endeudamiento hasta el año 2034, estimó el economista Eleodoro Gil Corona. En rueda de prensa, el coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán manifestó que la deuda por más de 21 mil millones de pesos incrementó de 2002 a la fecha más de 114 veces, por lo que insistió en la necesidad de mejorar los ingresos estatales con la creación de más impuestos. Comparó a Michoacán con entidades como Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, entre otros, quienes cuentan con entre siete y nueve impuestos, mientras que la entidad solo maneja cuatro que son impuestos sobre la nómina, que representa mil millones de pesos anuales, enajenación de autos usados, que significa poco más de 100 millones, rifas, sorteos y concursos con una recaudación anual de 14 millones de pesos y el impuesto sobre hospedaje, que son 15 millones de pesos. Del 100% de los recursos del Estado, del presupuesto que tenemos ahorita de 65 mil 605.4 millones de pesos, el 95% son federales y el 5% estatales. Tenemos dependencia y por lo tanto vulnerabilidad a que el gobierno federal tenga éxito, sino con descarga. Todo el mundo está empezando a revisar, menos Michoacán, la posibilidad de evaluar la factibilidad de poner el impuesto sobre la tenencia. Pero el costo político es alto y nadie lo quiere poner. Lamentó que las políticas de austeridad implementadas en la entidad sean insuficientes para lograr contrarrestar el nivel de deuda, situación que dijo ha mermado la inversión productiva. Porque hoy están cancelando los proyectos de inversión productiva. El problema es que cómo generas ahorro para promover el desarrollo. Puedes estar bien disciplinado y qué.